situación preocupante en españa sanidad anunciaría el uso de la vacuna ipra mientras que oms indicaría utilizar vacunas contra la variante ómicron que está pasando en españa en relación a la vacunación contra covic y nueve puede la vacuna ipra de españa ser efectiva frente al avance de las nuevas variantes que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 11 de julio 2003 científicos hablarían sobre la situación y decisión que estaría tomando sanidad en españa en relación a la vacunación con hipera la vacuna española contra covic y nueve una situación que hoy en día quizás no esté alineándose a las directrices de la oms en este vídeo compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre sanidad plantea vacunación contra covic y nueve con vacuna y tra mientras que oms recomienda vacunas o micro punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que actualmente una de las vacunas que había demorado en desarrollarse y en aprobarse sería la vacuna ipra una situación en donde españa ha desarrollado esta vacuna sin embargo el problema es que sea una vacuna antes de conocer a la variante ómicron situación importante que hoy en día podría causar un problema sanitario en españa y en otros países que decidirán utilizar la vacuna según algunos expertos en una reciente publicación de este 11 de julio 2003 científicos hablarían sobre la situación que sanidad plantea la vacunación contra covic y nueve utilizando a la vacuna ipra mientras que la oms estaría recomendando vacunas que incluyan a omicron de cara a la campaña de vacunación covic y nueve para el próximo otoño el ministerio de sanidad estaría apostando la vacunación con mitra una vacuna ayudada vivalente que incluye a la variantes alfa y beta del virus y que había sido autorizada a finales de marzo por la agencia europea de medicamentos como dosis de recuerdo o de refuerzo para los mayores de 16 años que habían recibido una pauta con la vacuna a r de mensajero el ministro de sanidad jose manuel miñones habría anunciado tras el último consejo de ministro celebrado de pasado 4 de julio que se estaría administrando en el próximo mes de octubre una dosis de recuerdo adicional con ipra para los sanitarios y mayores de 60 años sin embargo dos meses antes del anuncio por parte del gobierno de españa la organización mundial de la salud habría realizado la recomendación de utilizar vacunas contra covic y nueve que incluyan y protejan frente a la cepa ómicron en las próximas estrategias de vacunación a nivel mundial una comunicación amparada también por la ema y el centro europeo para la prevención y control de enfermedades que también apuntan a la necesidad de actualizar la composición de las vacunas el grupo asesor técnico del oms sobre la composición de la vacuna contra covic y nueve después de evaluar las implicaciones de evolución del sarco 2 y debatir sobre la composición de las futuras formulaciones habría concluido que la vacunación debería llevarse a cabo con vacunas monovalentes que contengan la proteína s del linaje xvb punto 1 es acertado vacunar contra ipra en los últimos tiempos la vacunación contra covic y nueve se habría basado en vacunas bivalentes las cuales habrían tenido la proteína s de las cepas extra y algunas de ómicron sin embargo el comité asesor de vacunas de la asociación española de peatría habrá indicado que la cepa ancestral ha desaparecido y en la actualidad predominan variantes dadas de ómicron xv se reconocía que las cepas betas del coronavirus eran las que tenían mayor escape inmunitario pero enseguida aparecieron las de delta mucho más infectante un micro habrá cambiado todo ello la diferencia antigénica entre las cepas pero micro y las post o micro son abismales en ese sentido se habrá pronunciado expertos sobre la conveniencia o no de administrar y tra en el contexto actual afirmando que desconoce las razones científicas de la decisión del ministerio que habría dejado sorprendido a muchos científicos es importante entender que la vacuna y tra sería una vacuna antes de la era de ómicron situación que para muchos expertos no tendría la utilidad que se busque datos importantes a tomar en cuenta según la publicación hoy en día los científicos estarían sobre todo analizando si esta decisión que estaría tomando la sanidad de españa como es el refuerzo con la vacuna y tra desarrollada con cepas pero micro sería o no efectiva científicamente las cepas que hoy en día dominan a nivel mundial de kobe 19 serían las cepas o micro ramas xv en donde la organización mundial de salud y la agencia europea de medicamentos habrían recomendado actualizar las vacunas contra kobe 19 a unas dosis monovalentes utilizando como base a xv situación hoy en día y pero no tendría esta composición por lo cual los científicos indicarían que esta indicación de la sanidad de españa no sería correcta y podría conllevar a que las personas no tengan la protección adecuada frente al avance de las nuevas variantes del coronavirus datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta científicos indicarían que la vacuna y para la decisión que estaría tomando la sanidad de españa no sería una decisión totalmente de acuerdo dado que los lineamientos actuales estarían indicando que las vacunas contra kobe 19 deberían estar enfocadas frente a omito y específicamente frente a xv tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde sanidad en españa habría dado una indicación en relación a la vacunación contra kobe 19 sin embargo los expertos estarían analizando ello en una reciente publicación de este ense de julio 2023 sanidad en españa plantea la vacunación contra kobe 19 utilizando la vacuna ipra mientras la oms estaría recomendando vacunas que incluyan a la cepa ómicron de cara a la campaña vacunación contra kobe 19 para otoño el ministerio de sanidad habría apostado la vacunación con ipra una vacuna ayudada vivalente que incluye a las cepas alfa y beta del virus la cual habría sido autorizada a finales de marzo por la agencia europea de medicamento como dosis de refuerzo y mayores de 16 años quienes habían recibido alguna vacuna a rm mensajero el ministro de sanidad jose manuel millones haría anunciado que tras un último consejo de ministros celebró el pasado 4 de julio se habría aprobado que en el mes de octubre se estaría utilizando como dosis de refuerzo a la vacuna ipra para sanitarios y mayores de 60 años sin embargo meses atrás la oms habría indicado que las nuevas vacunas deberían contener a la cepa ómicron de preferencia deberían ser vacunas monovalentes incluyan a la cepa xvv situación que también habría avalado la agencia europea de medicamentos sobre todo el centro europeo para la prevención y control de enfermedades podría españa cometer un error y sobre todo la vacuna ipra podría ayudar a evitar el avance de las nuevas cepas del coronavirus una situación que los expertos y los científicos dudan datos que nosotros debemos tomar en cuenta la vacuna ipra sería una vacuna que españa pretendería utilizar como una dosis de refuerzo sin embargo expertos indicarían que probablemente no de la protección que se busca tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos